Sex, 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 sex Esa es la nena de papá, un tipo millonardo que todo se lo da Un tipo triste, que no puede acordar, que no la deja salir pero ya se le escapa Pero tú eres diferente, ella se lió a su mamá Se pone su suave cuando sale a vacilar Siente un paletrajo y le da con bailar Todo el mundo la quiere pero se sabe controlar Ella es jugadora, de corazón demoledora Y así tú te vuelves que enamoras Ella es jugadora, yo le tengo a su juguete Yo la llamo al jueves y le piseo el viernes Ella es de la día porque sabe que está buena Siempre la conecto aunque está que ella es ajena Poca, 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 fumo flow Si no tengo una mujer, pa' darle marihuana Y poderle con él Poca, 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 fumo flow Si no tengo una mujer, pa' darle marihuana Y poderle con él Quiero que se ponga, fenga, quiero que se ponga, fenga Si me gusta eso, que se ponga, fenga Quiero que se ponga, fenga Si me gusta eso, que se ponga, fenga Quiero que se ponga, fenga Si me gusta eso, que se ponga Tiene un noviecito ahí, medio pendejo Como si fuera soltera, no quieren en serio Cuando va a salir, llama a la amiga del colegio Conocen todos los pauses y les dan privilegio Ella hang en brava, pero báchano primero Y apaga el celular a las 12.00 Ella hang en brava, pero báchano primero Y apaga el celular a las 12.00 Ella conmigo es part-time, pero siempre está all night En un lugar secreto que no sabe ni su parte Donde hacemos movies, como en Showtime Ella es media groupie, lo vi en su profile El cuerpo me la pide, como una cool light Ready for long time, en mi cama all night Ella sigue under, le gusta fumar Y como un muñeco de trapo le gusta jugar Ella es de la DJ porque sabe que está buena Siempre la conecto aunque sé que ella es ajena Y como un muñeco de trapo le gusta Y como un muñeco de trapo le gusta Que se ponga Chauve para eso que se ponga And Ik outlook on the麽 And �arde cómo un muñeco de trapo le gusta Adiós, Giuri y Tx Lena Be facile,ощavi,dallo-dину-dora-dora-dora- cavalry Gracias por ver el video.